En el mundo de mí, cuando te marchas, se apaga mi inspiración, es al final sin ti. Tú no lo sabes, pero te hace vida, la energía, que cada día me das, en el mundo de mí, para mantener el libro, quiero estar con este sol. Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas en mi interior, tú pones vino a mi corazón, tú eres mi canción. Y me pasaría por ahí, haciendo dejas para ti, y sin acorde de buscar, contigo sabe capturar, y sin acorde dejas para ti, tú me quedas sin mirar, sacas lo mejor de mí. Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas en mi interior, tú pones vino a mi corazón, tú eres mi canción. Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas en mi interior, tú pones vino a mi corazón, 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 tú pones vino a mi corazón. Tú pones hijo en mi corazón, tú eres mi canción, tú eres mi canción. ¡Sí! Tú pones hijo en mi corazón, tú eres mi canción. Tú pones hijo en mi corazón, tú eres mi canción. Tú pones hijo en mi corazón, tú eres mi canción. Tú pones hijo en mi corazón, tú eres mi canción. Tú pones hijo en mi corazón, tú eres mi canción. Tú pones hijo en mi corazón, tú eres mi canción.